Don Mario, hay empresarios y uno escucha que dicen, mire, si gana Gustavo Petro, lo más seguro es que yo cierre mi empresa y me vaya del país. Es lo que uno oye en este momento. Si llega a ganar Gustavo Petro, en el caso suyo, ¿cierra su empresa y se va de Colombia? No, 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 yo sigo trabajando en el país y todo, y al contrario, le digo, bueno, doctor Petro, ¿qué era lo que estaba ofreciendo para ayudar a salir adelante a la gente? Cuénteme, venga, aquí está esto. Ahora, si uno no puede, si empiezan a expropiar, si no se consigue materias privas y todo, pues sí le toca a uno cerrar, porque ¿qué hacemos? Ahí volvió la imagen. Ahora, del otro lado, la campaña de Gustavo Petro también está haciendo su tarea, su trabajo, de llamar, invitar gente, empresarios, de recorrer el país. Si en cierto momento, ¿a usted no estaría dispuesto a sentarse y escuchar a Gustavo Petro? Ya, hace como dos o tres meses, me dijo que si nos sentamos y dije que yo no tengo nada que hablar con él, yo lo que quiero es ver resultados, punto. No me voy a desgastar en eso. O sea, está totalmente descartado. Sí, señor.